Este si es uruguayo, con el mate. No soy, pero como un arquero. No toma, ¿dónde está el mate de muslera? ¿Dónde está el mate de muslera? ¿Dónde está ahí? Acá dice, ¿dónde está? ¿Ah? 9.30, ¿por qué está? No, está, está, lo tiene en la casa, lo tiene. Este si es uruguayo, con el mate. No soy, pero como un arquero. No toma, ¿dónde está? ¿Dónde está el mate de muslera? ¿Dónde está el mate de muslera?